Viejos recuerdos Viejos recuerdos Viejos recuerdos Pienso en mi rancho, mi madre amada, la china caso que me olvidó En los brillantes bellos reflejos de aquella luna que nos besó En una hermosa no nos refleja la niebla y la pobre de andar Son sus encantos hermosos luzes radiante luna del Paraguay Recuerdo todo de aquellos días de los amores Mis ilusiones la prometida, la paragüeña de mi niñez Yo soy el ave que vive rante y cobarde Cantando triste mi maristante Todas las noches del Paraguay 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 Todas las noches del Paraguay